Y de nuevo los galanes A mi compadre, le dio nombre, baby Dios Eres la chica que había mirado, me tiene enamorado, me ha robado el corazón Eres la chica que había mirado, me tiene enamorado, me ha robado el corazón Tú eres la diosa que ha nacido, va a ser feliz mi corazón Ahora ven, baila conmigo, al ritmo de esta canción Para el Cauca, vaya y quindío, con sabrosura Cuando pasas cerca a mi lado, no puedo negarlo que tú eres el amor No puedo estar sin tu cariño, sin tu mirada y sin tu amor Me hacen falta tus besos y te acaricias con pasión Sentimiento Pelinchi Eres la hembra que había soñado, borras mi pasado y todo mi dolor Eres la hembra que había soñado, borras mi pasado y todo mi dolor No puedo vivir sin ella, me hace falta su calor Tiene la mujer más bella, dueña de mi inspiración Esto es para ti Esto es para ti Mi vida Con sabor Vaya, vaya Si supieras cuánto yo te amo, dime cómo hago si tengo la razón Si supieras cuánto yo te amo, dime cómo hago si tengo la razón Vives en mi pensamiento, vives en mi corazón Para que un día me recuerdes, cuando escuches mi canción Vives en mi pensamiento, vives en mi corazón Para que un día me recuerdes, cuando escuches mi canción Johnny Ergómez Y Alma Records Producciones Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Gracias por ver el video.